Todo empezó cuando en el cine me senté con mi bolsa de palomitas Traía repletos los bolsillos de gomitas y lunetas, mi refresco, un helado y un cotoc Me había metido con la mejor intención de ver un filme divertido La sala estaba llena y todos nos sentamos a un rato de san humor Algo después del intermedio la película no era ni medio buena El cine entero se ocupaba en bostezar de aburrimiento y de calor Noté que un niño de adelante se comportaba de una forma incorrecta Iba arrojando palomitas hacia atrás por donde me sentaba yo Yo aventuré el primer disparo solo por probar la vieja puntería Me hacía falta un poco de práctica y creo que a quien le pegué fue a su mamá Mujer de poca seriedad que respondió vengándose de la ofensiva Que luego de una breve ojeada comenzó a arrojar palomas hacia atrás Unos misiles esporádicos de aquí y otros de allá dieron la idea Que había un montón de gente armada que esperaba ver también algo de acción Y en la pantalla la película no daba para interesarse en ella Y un pistachazo entre los ojos siempre te anima a exigir satisfacción Un tipo que iba con su novia decidió ponerle un alto al tiroteo Y regañó unas jovencitas insultándolas y haciéndose notar Pero mi voz de entre el tumulto designando lo ordenó se abriera fuego Fue fusilado varias veces y su nena y él tuvieron que escapar Después del incidente varios indecisos fueron por su propio parque Otros lo recogían del piso para dispararle al público al azar Mientras los bandos consiguieron agrupar de atrás contra los de adelante Trimidos y desinformados se animabas también a participar Herido por la espalda cuenta no me di que la película acababa Me sorprendió la luz arrojando un certero cacahuate japonés Ya iluminados nos sentimos algo incómodos de seguir la batalla Y a toda prisa me dirige a la salida para no dejarme ver Y así salí apenado y con mi ancha sonrisa de la función de las seis El mundo cambia tanto de un día al otro Que apenas si es posible imaginar Que habrá un momento en donde le pueda uno abordar Para viajar con él a donde va Dejando este ensueño a sus respectivos Repaso lo que queda para mí Las vías de desarrollo no cruzan por aquí La única lucha es por sobrevivir Te educan a que viva resistiendo Y a cada día te quitan algo más En deudas y guerrillas y el siglo que se va A México le da por esperar Como he hecho falta en estos días Un capitán, un héroe, una señal Y no veo más que extrañas pistas De sueños que se pierden en el mar Son sueños que se pierden en el mar Se va teniendo idea de los alcances Que abarca la palabra corrupción Desde el soborno al funcionario y policía Protección de matones y el favor Casi cualquier delito tiene arreglo No encuentras con dinero solución Bajo la corrupción no tienen sitio Ni patria, ni el amor, ni la verdad Si todo tiene un precio A donde está el ideal Que me guiaron a creer y respetar Habita un sitio ajeno a sus valores Donde ser joven es el primer mal Se quita con el tiempo Si te haces de un lugar Desde donde dejes que todo siga igual Ya vendrán luego nuestros hijos Es la disculpa entre otras que te das A crecer y a formar un sitio Mejor que el que ahora nos toca habitar Son sueños que se pierden en el mar Se puede hablar tendido y largo tiempo Del daño de esa contaminación Que ensucia ambiente y medios de la comunicación A México a sus dirigentes Y hasta su revolución Hay tanto que cambiar y nadie empieza A muchos les da miedo comenzar Sienten que alguien espera Que se salgan de la fila Para poder ganar de su lugar Hacia ninguna parte Somos el eslabón con los ancestros Y al milenio estamos por despedir Hijos de la cultura Que aún podemos ver aquí Para alumbrar el paso al porvenir Evolución por nuestras vidas Hay que crecer de nuevo y recordar Que otros se pasen sus mentiras Y abrir los ojos donde la verdad Ya no sean sueños que se pierden en el mar No sean sueños que se pierden en el mar Sueños que se pierden en el mar No sean sueños que se pierden en el mar Y si algún día yo te dije que no ser mis hojas no era cosa fácil Y tú lo hiciste con las ganas bien seguras de alzar lo propio Pudiste hacerme cambiar así, pudiste hacerme parte de ti De tal manera que pareció primavera esos dos años de estación Cuando después de tantos versos me entregaste el sí con cuerpo y alma No dilatamos en verde tenía de grandioso amar será más allá De lo prescrito por quien dice conocerlo todo, conocerse en sí Que bien poco te conocía a ti Y si algún día te dijera te fijaste como se nos fue la sonrisa Se quedó el recuerdo de esas tardes de ribera con el sol en raya Que tiempos, que días felices como fuese no me acuerdo ni quiero acordarme Pero el sol me dio a media cara confinándome al olvido Sin buscar tu nombre y a llorar contigo Si hay un reencuentro mal ya de estos puede Pueda que pueda ser Pueda que pueda ser ¡Gracias! 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 ¡Gracias!